Muy buenas a todos, aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero 7.0 Bienvenidos a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Estamos aquí en la versión demo, todavía no ha salido el juego completo pero estamos disfrutando ya Así que vamos a ver, vamos para con el día Ok, ahí lo trae Bueno, vamos a ver Un hermoso castillo, al que no tenga ganas de leer Un hermoso castillo enacarado se alza sobre Cornelia La habitante del reino a pesar de la oscuridad que se tiene sobre ellos, conocida como caos Ponen al mal tiempo buena cara, la familia real les ha brindado la esperanza necesaria para seguir adelante La sonrisa de la princesa Sara, lenificante como luz de luna y la de la princesa mía, delumbrante como un rayo de sol Mantienen viva la ilusión de su pueblo Además la presencia de los cuatro guerreros de la luz, mencionado en la profecía de Lucas, también alimenta la fe de los cornelianos Vale, esto ya lo vimos en el capítulo anterior Para que no lo haya visto lo puede ver, el capítulo 1, el episodio 1 De este maravilloso Estranger of Paradise Eh, por aquí tenemos a la nueva, a Neo Eh, eh, eh Venga, vamos a ver un poquito que nos cuente Ok Diez años ya Que lleva la muchacha Bueno, vamos a ver, esta gente Siempre inventa un nuevo modo de batalla Con lo guay que estaba el juego por turno Pasa que ya está muy Desfasado, pero Así es como empezamos Aunque había también acción RPG, pero O 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 Cuatro guerreros, cuatro cristales Cuatro guerreros, cuatro cristales Tiene buena planta el rey, eh La cosa va de profecía La cuestión es, ¿Vendrá doblado el español? Aquí los cristales son protagonistas Menudo discurso, no está pegando aquí el rey Así que nos gustaría hacer algo sobre la escada que los cristales Mi ¿Verdad? ¿Vendrá lo que aceptes? ¿Vendrá lo que hay que el caos? Lele rey La luz de los cristales y ganarás el derecho de decir que has matado el caos ¿Eso no hará su orgullo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que el caos no existe? Hmm El caos es solo una historia Llegué de nuestros forebears para dar la gente esperanza Esperanza que con la matemática en su lair La paz será restaurada No encontrarás a él Pero Las frutas de una nueva esperanza están plantadas aquí Ahora Una esperanza que podemos ver Sí, una esperanza que podemos creer Jack Pues así comienza el Final Fantasy Con los cristales Y los guerreros de la luz A ver dónde nos lleva este Nos lleva a nuestro aposento O a ver qué pasa Vamos a ver Nos dice de hablar con él Castillo de Cornelio Vamos a ver Encontrar los cristales Pero si los cristales ya los tengo A Pravoca Puente del Norte Pues nada Tendremos que tirar Para la boca ese A este que nos cuenta Bueno, bueno A ver, nuestra amiga Tendremos que buscar el cristal Buscar el Garland todavía Hombre, en algún lado estará Qué guapa es la princesa Toda de blanco Ya veo, ya veo Vamos a ver la otra, la chiquitita La mía o no es Sí, es esa mía Mira, que aquí está Bendiga Es que tengo que quitarla De esa persona No se oye la musiquita La tengo quitada Por el copyright Pero bueno Ahí está Bueno Bueno, un saludo muy grande A todos los nuevos suscriptores Vale, que vamos subiendo Ahí en el canal Eso está muy bien Muchas gracias a todos Vamos El posadero Ya hablamos con él Cobra cuenta del ministro Todo va a gastos pagados Bueno, se está bien Al menos no nos cobran en la posada Al menos por ahora Aquí se supone que estaría tocando esta La La US Pero no la escuchamos La musiquita Así comienza nuestra aventura Allá hicimos ahí unos tutoriales Hay un pequeño prórrogo Venga Un lugar en el recuerdo Superado Venga, pues estupendo No da nada de recompensa Bueno Tenemos que ir al puente del norte Misión principal Partir con la aurora Ya está disponible Sí, aunque también teníamos ahí Unas de estas de tutoriales Esto es el modo dificultad El herrero El árbol de trabajos De momento ya Lo miramos ayer Vale Y ya nos dimos Aunque me quiero cambiar Yo Quiero poner No sé si lancero O espadachín No Espadachín está muy bajo todavía Ah, claro Esta es la nueva Me quiero poner Grimidor Y brujo De este Pegarle ahí A los piro Y a los boom No sé A ver cómo lo hago Usar ánima Teníamos un ánima Por ahí Elementos de ánima Tres tenemos Ojo con eso A ver Usar ánima Ahora puntos de experiencia Y nos sube el nivel de trabajo Y todo Este es adquirible Ojo, ¿eh? Puede estar bien esto Para subirlo Ya lo subiremos Pero bueno A ver El menú táctico Vamos a ver Aquí está muy bien Pero yo este Me lo quería cambiar El otro El El gladiador Y me quiero poner El brujo A ver Un momentillo Este Que nos dio Ahí un bastón De reminta Que estaba muy bien Y puede estar bien Vamos a probarlo Ahí De brujo Jejeje Ahí Y tenemos Esos dos trabajos Que yo creo Que puede estar muy bien Vale Este va con luchador De brujo Y lancero Que puede estar muy bien También El puño Lo tiene ahí A tope Vale Este solo va Un trabajo No sé por qué No tiene más Más destreza Y más trabajo Y esta Vamos a ver Espada china Con el turbión Nivel 10 Y el escudillo Ahí Bueno Tenemos que cambiar El equipo Pero bueno Un poquito a poco Yo creo que está muy bien Venga La formación Esto no lo hemos visto Todavía A ver Cambio de aliados Puedes cambiar De aliados Que te acompañan En tu misión Lo que no varía Es su número Solo dos Pueden ir contigo Vale Vale Podríamos probar La La niña O no Para china Me he quitado El jet Vamos a ver Ahí Yo creo que puede estar bien Vale Vamos ya ¿No? Para el puente del norte Venga Ahora sí Aumentar los daños De ruptura Esto es una movida Pero bueno Vale Ataques por la espalda Un golpe crítico Enemigo por la espalda Que reducirá aún más Su barra de ruptura Debilidades elementales Ataques mágicos Por eso me he puesto Un poquito de brujo Ahí Si ataca un rival Con debilidad Esto al tributo Inflirá graves daños A su barra de ruptura Paredazo Algunas de las destrezas Permite a los rival Contra paredes Y afectar los daños De ruptura Vale Todos estos consejillos Pues nos vienen bien Venga Vamos a ver Y me tienen desconcertadito Ojo bien Con tanto fulgor Ok Esto Bueno Y dejamos el templo También Los gráficos Me ha gustado Esa imagen Vamos a ver Se dan cuenta Como si fuera Una remasterización Del Final Fantasy Origin No sé si lo llegaron No sé si lo llegaron A sacar o no Se lo han inventado Y se lo han sacado De la manga Esta gente Vamos a ver Acciones propias De los brujos Vale Lanzan coguro de magia Mantener pulsado R2 Y recuperan hasta una barra Y recuperan hasta una barra de PM gradualmente Durante el proceso Mantén pulsado R2 Mientras conjura Para que el hechizo Se potencie gradualmente Y puedas pasar Por ejemplo De piro a piro más Y piro plus plus Vale Muy bien Pulsado R2 Y pulsa el L Para seleccionar un hechizo También puede hacerlo Con el cuadrado O el triángulo Está muy bien eso Suelta el R2 O pulsa R1 Para lanzar el hechizo seleccionado Y puede dirigirlo Con la barra del R Bueno La luminescencia Ya lo probamos también Vale Efecto de luminescencia Cuando termina la luminescencia Venga Está muy bien Lo de la luminescencia esa Venga Ahora le doy el círculo Si lo hacemos con los mandos Vamos Para Boca Llegamos aquí a la ciudad Parece Aquí no creo que tengamos Que luchar Vamos Vamos a ver Que hay aquí En la ciudad portuaria Esta Eh Nos temen ¿Qué pasa ahí? A ver si es que vamos A ir con unas pintas Otra Que nos tiran piedra Eh El niño Mira Esto es tan resabiado Ojo con esto Ojo ahí Está tan peñado Con el cabo La gaviotas De fondo El capitán Va ahí Este A ver ¿Dónde está? Al fondo de aquella cueva Ojo ahí Que va a haber Un monstruo O algo Ojo que este Normal Para 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 una trampa Vamos a ver Los guerreros de la luz A ver A ver A ver De que son capaces Bueno bueno Partí con la aurora Superado No me dan nada Vale Guarida pirata La misión principal Inicio de la travesía Ya está disponible Ojo ahí Si no pueden dar cositas Botín Nudillos mortales Joven Estriado De nivel 13 Para luchador Un fragmentito De De ánima Bueno bueno Y luego Lo otro Principal Objeto caído Eso me imagino Que será De los cofres Y tal Nivel de misión 12 Promedio de equipo Un 7 Bueno Vamos a ver Selección de misiones Hay varias misiones Disponible en el mapamundi Marquete en ella Junto a tus camaradas Para mejorar tu equipo Desbloquear trabajo Y fortalecerte Que vuelva a brillar La paz en Cornelia Vale Parece que nos va dando aquí Un poquito de De libertad De movimiento Vamos a ver Hola Hola David Bienvenido Aquí me pone la formación A ver Si os lo descarguéis Podemos No se porque me pone la formación Podemos crear una sala Aquí y jugar Con alguno de vosotros Lo tienes tú Final Fantasy David Descargado Podríamos jugar En línea Podríamos intentar Si alguno quiere Me lo deje en comentarios Y lo probamos Bueno Vamos a ver aquí Que tenemos más misiones A ver Nivel emisión 1 Primero de equipo 7 Vale Esta estaba completada No se porque me sigues señalando Vale Aquí queda Cositas muy Muy básicas ¿No lo tienes? Pues es gratis ¿Eh? Salió ayer Hasta el 19 de abril Está gratis Para jugar No está el juego completo Está la mitad del juego Luego vamos a ir aquí A estas Es que no sé Tío Me pide nivel de emisión 12 ¿Eh? Poca broma Tú ¿Y estas por qué están así en? A ver Esta que ya la hicimos Tío No la voy a hacer otra vez Que no sé por qué están señaladas Así con el Rollo ese Pero bueno Me imagino que Cambiando la dificultad A lo mejor No lo sé Bueno Vamos a intentarlo La guarida del pirata A ver qué tal Vamos a ver Está el botín Bueno Hay un poquito de historia ¿Vale? Vamos a ver Si no la cuenta ahora Claro hombre Descárgatelo Es un juegazo Aún no ha salido La guarida pirata Para alterar estas tierras Han extraído la esencia De demonios marinos Ostras Y moldeado el terreno Conforme a las convenciones Del plano 14 Con el que comparte Mucho parecido En un primer momento No pude prever Que los piratas Se asentaran aquí En lugar En una ciudad portuaria Como es costumbre Quizá esto se deba A la influencia Del plano anterior Después de todo ¿Vale? No tengo ni idea Pero bueno Ojo Que tenemos aquí Una cuevita Y unos rollos Vamos a ver El niño nos dijo Que estaba en la cueva Así que Vamos a echar amistazos Aquello parece un monstruo Que bien se ve tío Los muñecos y todo Me gusta Me gusta más incluso Que el Final Fantasy XV No sé Puede estar muy bien Este jueguito Vamos a ver Yo creo que vamos a tener Que entrar en la cueva Si o si Ahí ahí Buena David Jejeje Lo puse allá En el video Que estaba gratis Vamos En las tores Es por tiempo limitado Pero bueno Que te dan Más de un mes Desde el día 10 de marzo Hasta el 19 de abril O sea que Si si Hombre claro Esto es un Huegazo Que vale 70 pavos Poco broma Bueno y Y la edición especial De esta coleccionista Vale 90 creo 89,99 Me parece Que sale la cosa Por lo que he estado leyendo Por ahí por internet Una misión extra Y una historia Venga Si si La cueva que nos dijo el niño Tuve otro acaso Entramos ya Que gracia Si yo oye Vamos El cubo este Que nos cuenta Venga Ostras Podemos crear sala ¿No ves? Vale Es como una mazmorra Y entonces pues Se puede aquí Entrar Con algún compañero O algún amigo Vale Guardo Y vamos a ver Me creía que esto era un monstruo A ver Venga vamos a ver La cuevita A ver que nos ofrece Agüita No gráfico La La luz Bueno Por principio No es que deslumbre mucho Pero vamos Se dejan Jugar No se Y esto Te meto Vamos a ver Ostras No te la araña Aquí tú A mi me lo tengo que dar Con el fuego O algo Ay ay Que me ha pillado La araña Ojo Toma Chúpate esa Te reviento Una viuda negra Era eh Mi casa gato Esto no viene bien eh Que no ha dado la arañita Venga empezamos Ostras tú Más araña Digo Más telaraña Parece que caemos ahí En la telaraña Un poco Ya casi está instalado Jope Que rápido A mi me tarda un montón Tío Donde está la descargando En PS4 O en PC O como A mi me va súper lento Las descargas Tío Eh ¿Quién tenemos aquí? Ojo Murcielaguillo He dado a la neón Ahí que se ponga En acción Pero bueno Creo que va al mismo sitio Vale Ok Como vemos que Me cambio a A mago A ver Tenés cuidado con esos nidos Ojo El piro Lo ves Ay Ya me dio A ver si están chunguillas ya Puedo ahí reventar Ah Empecé Vale Vale Hemos ganado ahí Algo eh Ojo Revento Eh Que está aquí este Cuidado Vale Ya ha caído No es bueno Nada ¿Y otro camino o qué? Sí tío Ja 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 Buscando al Capitán By Qué gracioso Ay qué bueno Venga vamos a ver Nivel 5 que tenemos este A ver Eh Qué le voy a hacer El aguilla Oh A ver La araña O la quemo A ver Lo mismo no tengo PM de eso o algo Creo que no tengo eh No sé por qué Pero bueno No tengo No te quemo El mago tenemos que dominarlo más eh え Jeje 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 El mago tenemos que dominarlo más Lo que No nos va muy bien eh No me pongo el espalón Venga, vamos a ver el cofrecillo Por eso que investigarlo todo Todos estos rincones Vale Lo aplasta mago Ese es pal otro Paljet Pero bueno Vamos a Equiparnos Lo que nos han dado Y vamos siempre a nuestro Ahí ¿Qué pinta? Máscara de plegaria Ok El equipo no va muy bien Para nuestra profesión, pero bueno Y a ver Para este Tampoco va muy bien, pero bueno Vamos a ver el otro Este se habrá cambiado ya Sí Y esta Venga Yo creo que podemos avanzar ya Vamos a ver ¿Hay nada? Sí, sí Este tío, las protecciones hombrías Esta Me la había dejado por ahí Quedan segundos, jupe ¿Cuánto será el Dico? Nivel 10 Toma las protecciones hombrías Esta que me viene muy bien Vamos a ver la otra No sé si habrá cambiado Cambian ahí Los guantes Bueno Ok Esta también va mago Ok, tío No, no Vale Venga Venga Seguimos La cuevita Buscando al Capitán Vai Este Qué bonita está la hueva, ¿no? Oh, como si fuera otro bioma Ojo, ojo Buen consejo Me gusta, me gusta que hable Arreando Tienen que irme un vocabulario muy Muy callejero Muy de la calle Vamos a ver quién viene por aquí, tío No viene nadie Vamos con los cerebritos estos, ¿eh? Este parece un cerebro Ojo a alguien ¿Y esto? ¿Qué pasa? No le puedo disparar de aquí O algo, tío Vamos Ojo a él Toma He cogido ultrasonido, ¿eh? Pasamos a ultrasonido Que te lanza el ultrasonido Te reviento Vale, han caído Pacto de plegaria Lo bueno es que nos van dando Un montón de equipamiento, ¿eh? ¿Hay algo por aquí o es...? Una vuelta tonta Una vuelta tonta Vale Vamos a equipar otra vez Estoy escuchando ahí al Capitán Valles, ¿eh? Venga Vengo a alguien Otro cubo Cubo al canto, dice Podemos reponer fuerza Bueno Vamos a darle Ya casi está Ok Aquí el árbol de trabajo nos marca Esto también ha cogido punto El espadachín, tío Solo tenemos un puntito Este nos pide dos Y este otro dos O sea que no podemos Nada, entonces no sé por qué El brujo Pide dos también El aviador Nada Lancero Nada Tenemos un punto Ya va de dos en dos, ¿eh? Las habilidades No sé por qué me ha señalado esto De... No tengo ni idea Pero bueno Aquí podríamos grabar y todo Pero bueno No se rompen, ¿no? Hay que andar con ojos Ojo a los piratillos, ¿eh? Vamos por ello Un remolinete ¡Molinete! ¡Liquidado! Reventado Venga Otro lazarete de esos buenos Vale, este no se rompe Ese sí Hay alguien por ahí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, piratilla! ¡Ojo, ojo! ¡Me están reventando! ¡Te reviento, hombre! ¿Y alguno más? Poción No puedo llevar más Vale Vamos a la gotita Y los brazaletes Este no se rompe ¿Que no te deja, qué? ¿El que no te deja, David? ¡Ojo! Vale Y ahí arriba Bueno, vamos a ver Cómo entramos ahí arriba No sé A ver ¡Descargarlo! ¿Por qué? Morida de los piratas Sacadores Pero no me había dicho Que te lo estaba descargando Bien, bien Venga Hay un montón de De cositas A ver ¿Dónde vamos? Todo esto Lo rompemos Todo lo que podamos Es que me gusta a mí destruir Oye Los cofres Todas las cajas Y todo Yo decía que si va a explotar Lo reviento No se instala No se instala del todo Por un error Pero mira A ver el error ¿Por qué? Es raro A mí me tarda un montón Descargarlo Pero vamos Un montón Un 32 gigas Creo Andale Se creen que pueden Ocultarse así Vale Me he encontrado aquí Un cofrecillo Voy a buscar todo esto Sí Lo oigo más cerca No sé si son los piratas O qué Ojo Que viene Es piratilla Toma Toma Piratilla Una labarda De nivel 11 Lo mismo me cambio a A lancero Estaba bien el lancero Estaba bien Pues inténtalo de nuevo O algo No sé A ver Por qué te da ese Ese error Venga vamos Voy a quitar el brujo Y me voy a poner Lancero Aunque el otro Iba de lancero también Pero me da igual Cambia A la barda Nivel 11 Venga Ahí está Perfecto Yo creo que puede ir bien La cosa Por aquí Está muy bien La verdad Lo está intentando de nuevo Ok A ver Mira a ver El error Es que no sé No te puedo decir Solo que lo intenta Descargar de nuevo Claro Y encima Si te lo descargas Tan rápido Pues mucho mejor La verdad Es que es un juegazo Y viene traducido Por lo menos Al español O sea que Viene muy bien Tío Ataque físico Defensa física El espíritu La suerte La inteligencia La entereza Vale Todo lo típico Aquí De estos juegos Y encima Viene ahí Actualizado Y Bueno Una pasada Mira eso Que pintas tenemos Tío Ojo ahí A ver El otro Yo creo que están bien Venga Pues nada El otro Si es de lancero No sé Creo que sí No lo puedo cambiar No, no Es que tiene También de Hay un 3% Y de la lanza Que no sé por qué Será por la máscara Arcana Vale Sí Tiene que ser por eso Por eso le da ahí Un 3% Bueno Pues nada Muy bien Seguimos con nuestra aventura ¿Hay algo? ¿O qué? Ni idea Ya no sé Para dónde hay que tirar Vale Seguimos Ya no he oído las voces Eh, eh A ver A ver A ver A ver Si tienes suerte Manto Umbrio Creo que esto fue Donde vimos antes Eh Sí La puerta Esa Correcto Pues no sé Por dónde tenemos que tirar Vuelvo para atrás A ver Por aquí arriba La puentejilla Por aquí Venga Venga Mirad la lanza Y la alabarda De nivel 11 Vamos bastante bien Ahí de lancero Ojo Que viene Esqueleto Oh Ataca Ojo El Tomberi Ahí, ahí El Tomberi Que me acuchilla Que me mata Sí, sí Me ha matado Mirad el Tomberi Tío Me ha hecho Ostras Tú El Tomberi La que me ha liado Madre mía Tío Peruvero Es que te pega ahí Un cuchillazo Y te mata de una A ver Pues me pongo Otro balespatón Eh Ojo peta La que me han dado Tío A ver Ahí Ahí me ha dado Bastante cositas buenas No puedo llevar más objetos ¿Cómo que no? A ver No, no Ah, vale La poción Vale, vale Eso es por la poción Vale, vale No pasa nada Digo ¿Qué pasa aquí? Venga Vamos a intentar equipar Porque está la cosa Ojo No han puesto ahí El traje este de plegaria Todo raro Venga Vamos a ver Están ahí los piratillas Ahí hablando Es larguilla, eh Las mazmorras Estas se pueden hacer En línea Sí, sí Me ha matado Con un Con una Una puñal ahí Ya tiene el cuchillo Y te pega uno El cuchillo ese Y te mata de una Te quita el alma Porque no sé Si tiene Juego cruzado De ese Vamos a ver Que aquí Me lo he liado Antes también Toma ¿Este qué pasa? Está por ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está? Toma, piratilla Alar, piratilla A ver Aquí El heráldico El turbión Lo que nos da También Bien Vamos Para la guarida Esto explota, ¿eh? ¡Ojo! ¡No! Ya yo que va a explotar Me reventamos Vale Esto ya lo hicimos antes Pero bueno ¡Buah! Somos una bestia, ¿eh? Somos una bestia A ver si podemos otra vez Equipar Venga Y Que no sé Como podríamos El piratilla este Que se esconde ahí Como reventamos ¿No? ¿Esto qué pasa? Podemos Reventamos la guarida A los piratas Bueno, venga Seguimos No me he dejado algo Por detrás Pero bueno Vamos a observar Hasta las citas Del techo Vale Que no sé cómo Ojo De mi fiel laguillo Finani Ni de eso Ni de eso Ni nada Ni hasta las citas Ni nada A reventarlo Ya está Vale Está la poción No sé No sé cómo No sé cómo se podrían Caer las estalactitas Pero bueno Seguimos Los piratas Los piratas Los piratas Hacen su Escondidos En los lugares Más inusuales Mira el cerebrillo Venga Aquí vamos Vamos otra vez Y vamos mejorando Ah, que te va mal el wifi Ok Vale, vale El mismo precio te ha dado error Tendrías que ponerlo por cable Vamos con el espadón De nivel 10 Y la alabarde De nivel 11 Bueno Pues iremos con este Protecciones Hombría No nos viene bien Buah Anda, que no tenemos Madre mía Vendrías mejor este, ¿no? ¿O qué? Para la espada Protecciones Hombría Sí Y ahora la anión A ver Le pongo Esta Que son de la espadita Que le pueden venir a ella mejor De espadachín Ahí Ya sube un 53 Bien, bien, bien Lo ves Afinidad de espadachín Supera 50% Efecto activado Esto tenemos que estar atentos Atentos Vale Deje de brazo Equipado Dice No, no Este hombre Y Eso, eso Muy bien Está un hombrío Ah, bueno Pero este tiene El otro Que este no nos interesa Aunque tiene este Pero bueno Yo creo que va bien la cosa Este de gladiador Que no sé quién es Será el El jet Que no lo tenemos ahora mismo Venga A ver Traje de plegaria Si tenemos alguno mejor Tendría que ser este Vale Ya pegado Traje de plegaria Le viene bien a la otra Tío Jopeta ¿No o qué? Ahora tenemos equipado Nosotros este Este le viene bien a la otra A ver No, pero no le puedo poner Lo otro Bueno, bueno Lo dejamos tal como está Que yo creo que Tampoco lo has podido instalar Oh Que lo suyo es por cable Pero bueno Es raro que no te dejes Aunque sea por wifi Te debería dejar Fuera más lento Hubo el canto Vale Y puerta también Por lo que veo Vale Estos son los que veíamos De ahí abajo También ¿O qué? O esta es otra puerta Ojo, eh Esta es otra, eh Otra historieta Oigo Perro O lobo O algo por ahí Perro parece Bueno Largo de trabajo Vamos a ver Claro, claro A ver Otro modo A ver Si puedes descargártelo Venga Tenemos 5 puntos ahora, eh Yo soy mucho De estas espaditas La verdad Aunque los otros Ahí tenemos puntitos También Pero De fuerza Reduce temporalmente El tiempo de carga De un ataque Y hace más complicado Amedrentarse Que los del rival El más compatible El mandoble Ataque derivado De carga Potencia de la destreza Asignada a R1 Mantén pulsado R2 Reduce el da insufrido Mientras se ejecuta La destreza Bueno No sé Si Tienes para descargarlo Hasta Yo te digo Hasta el 19 de abril Pero bueno Que los suyos Que los descargues Ya Y lo vayas Ya Disfrutando Si no puedes Ahora Desconecta Todos los Dispositivos Y deja solo El ordenador Para que te lo descargue Solo el ordenador Es lo que te puedo Aconsejar Efectos de combinada Solo se activan Después de que impacte Un ataque normal Con R1 Las ranuras específicas Bien Este también Ahí Podríamos asignar También Vale Tenemos aquí Esta es la de refuerzo Con el L2 Y para arriba Pues bueno Lo ponemos Equipada Ahí Creo que bien ¿No? En la En la Play No tiene En la Play Store ¿Cómo no va a tener La Play Store? Por la cuenta De PS Plus Yo lo he descargado En la PS4 Y va muy bien Desde luego ¿Eh? Y creo que Incluso se puede descargar En PS5 O sea que Esto en PS5 Tiene que ser Morta Venga El Equimidor Ya lo tenemos ahí Este También lo podríamos asignar Creo A ver Si Pero este Ya lo asignamos Creo Pirueta Machaque Y Molino Son raras Son raras Estas De estas Si la tenemos Equipada Ahí Tenemos las tres Equipadas Venga Esto es un poquillo Raro Pero bueno Aquí lo de brujo Tenemos dos puntitos Este deberíamos de De habilitarlo También Pero este Creo que nos puede Venir bien Mazazo de moledor Que lanza Arriba Por los aires Yo creo que puede Estar bien Ven Para el brujito Este para el lancero Vamos a habilitar Este creo No se Aumenta la vibración Del efecto de luminiscencia Puede estar bien También ese Este ataque Derivado trasero Ni idea Rápidamente Un paso atrás Y recupera la ruptura Al activarse Ven Este mismo Para que no dure Más efecto La luminiscencia Ok Y ya nos queda El espadachín Un puntito aquí Eh Por lo menos Pues mira Ahí está Por lo demás Yo creo que bien Vale Guardamos Y continuamos Bueno Yo creo que hay que tirarse Ya por ahí ¿No? Pienso yo Por aquí también Por la puertecilla Ah Está echada la llave Ok Pues nada Hasta no vale El espadachín En nivel 12 También Aquí los lobos ¡Ostras tú! ¿Qué viene? Si le doy por la espalda Hay que me ha dado Toma refuerzo ¡Ereviento! ¡Ereviento! Se ha tragado una llave Dice Le doy la poción A ver ¿Esto qué es? Llave pirata Punto débil del enemigo Puede destruir Los bigotes de un bengal ¡Uh! Que chungo son los bengalas estos Atacándolos sin parar Y así reducir el límite De su barra de ruptura A veces es más fácil Destruirlos Con ataques más concretos Los de corte Son especialmente eficaces Contra los bigotes del bengal O sea que muy bien Pues ya sabemos A pegarle ahí A espadazo Venga vamos a ver Tenemos una potencia Parece ¡Ereviento! Hemos hecho una bestia parda A ver ¿Dónde está el otro lobo? ¿Esto qué pasa? ¡Pues venga! Un abrazo Le te me ha dado Máscara arcana Bueno Y el Zaun umbrío Ok Vamos a ver A mí no quiero pagar Tanto para poder hacer Que juego Porque juego sobre todo el PC ¡Ah! Vale, vale Ya Pero este no De momento no se necesita El PS Plus De momento Vamos a ver Aquí dice La máscara de Mortaraz Vale Esta era para brujas Y esta arcana Está guapa Pues véngame la de aquí Pues yo que sé ¿Vale? Aquí el traje de plegaria Balancero Pues muy bien ¡Toma! Nos da ahí un efecto activado Perfecto Hay que estar atento a estas cositas Este de plegaria No me lo voy a poner Porque van para Para mago Esta no Quedo con los Con los otros Bueno Aunque tampoco Puedo poner estos También Se me quita un poquito De defensa Esto le viene bien A la otra Yo creo Me lo veo aquí Para esto Aquí Está un brío Pero es para la otra Tío Perdón Arcano Este es la de Montaraz No viene bien Para nuestro equipo Aunque tenga menos defensa O yo que sé Vale Ya están equipados ¡Ojo! Que vamos ahí A pecho descubierto Jejeje Y las botas Sagaces Estriadas De momento Bueno Vale Ahí vamos Y a pecho descubierto Un legionario ¿Este qué? A ver la otra ¿A esta qué hace con esto? Esto no le viene bien a ella Esta es que le viene bien a ella Armadura de Jack Sí Ahí Primer escudo Vale Venga San hombrío Igual Este también Ahí Equipado Esta Bota Hombría V El casco no tiene El escudo El lacrimoso Y de momento Turbión Son iguales Así que Así que Bueno Este me da Más afinidad Pero me baja Me baja Ataque físico Y ataque mágico Y tal Tenemos la vocación Esa de espada chinga Y al nueve Pero bueno Venga Pues me equipo este Vale Y este ¿Qué tiene por aquí? Nodillos mortales Este es que me baja mucho Si no me lo equiparía Para que me subiera ahí Esto no tiene A ver Si Este es que de nivel 2 No baja mucho Nada Estos son los buenos Los suyos Ahí Las perneras Se hagan Estos nos pueden venir muy bien Aquí para este muchacho Los mocasines Arcano Pues le ponemos los agaces Estos de aquí Vale Y además veis el nuestro Que le faltaba algo ¿No? Habíamos quitado el equipo ¿O qué? Allá Pues me voy a tener que dar este Ahí Vale Para el lancero Este no hace falta Creo Porque va con el otro equipo A ver Si le ponemos este No, no Ese no Ahí El conjunto heráldico Bien Y yo creo ya está ¿Eh? Si A ver Si Si Tenemos a buena Equipada No sé por qué me ha equipado Ahí el otro El de plegaria Tío Ahí Este heráldico Cualquiera de los dos Este parece mejor No sé Equipada Este no Si no la liamos otra vez Otra se hace Ahí Yo creo que este es mejor Vamos para atrás Este que no sé quién es Tío Este se me ha colado Eso sabes tú lo que es Lo que ponía ese Bueno pues nada Vamos ahí con nuestro lancero Ahí todo potente Hemos liquidado ahí A los A los enemigos Y aquella puerta ¿Por qué no se abre? A ver Un momentillo Eh Mira Hemos usado la llave pirata Tú ves La tenían ella Por eso no No se abrió Bueno vamos a ver Esta puertecilla Me sirve No está por ningún lado Están estriado Hijo de haber estriado Si no tengo que estar Todo el rato cambiando Es lo malo de esto Se podría equipar Automáticamente Tío Conforme lo cogiera Eso lo hace Muchos juegos Y no tener que estar Todo el rato Equipando ahí ¿Esto qué? Un barco ¿Será porque es un barco pirata? Eh pues venga El capitán va a ir Si lo encontramos Vale Hace aquí un Adminiscencia Toma ahí Me lo reviento Tío Otro que reviento Madre mía Muy bien eh Ahí Ahora va a Araldica Pero bueno La poción Vale Ojo ojo Hola Murcia Laquillo A ver el esqueleto Toma ahí La que le he dado Muy bien eh He subido Isla en cero Podemos montar Otra vez El primer 13 Venga Vamos a ver Lo que os digo Es que tengo que estar aquí Todo el rato cambiando Venga pues me pondré esta Supongo Esta me venía muy bien El conjunto a Araldico Nada nada Me baja tío Ahí la defensa y tal No 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 Me quedo como estoy Ahí con mi traje de lancero Venga va a ver Además de plegaria Me puede poner esto Supongo Aquí Nada Porque va con el conjunto Vale No sé por qué Está todavía aquí Esto Ahí Quitamos Aquí la bota estriada Bueno vamos a poner la delancero La bota Araldica Claro que sí hombre A Sagaza se la deo para el otro Ok Venga Peleras Sagazes Van bien Aguanteletas Arcano Van bien La túnica también Podemos poner la mascarilla Un poco más de defensa mágica Bueno Pues se la ponemos La máscara Que también está muy gracioso Aquí con sus nudillos mortales Y esta Vamos a ver A ver la botita Nada Esa es un umbrío Que le aumenta tío Nada No Pues me quedo con el que estoy Lo que tengo Y este Protección umbría Al revés Me quita Me quita Pues nada Lo dejamos Vale Un umbrío Que va muy bien también Así que Genial A ver este Si este también Está equipado bien No No sé Con un toráldico Este le puede venir mejor Que le quita Una defensa física Que no Que no Me quedo ahí Como estamos Venga vámonos Que me enrollo Aquí con el equipamiento Y no avanzamos En la historia Esa era una poción Me había dejado Bueno Vamos a intentar Vamos a abrir Un montón de De barriles Ya sabéis Pero bueno No voy a destruirlos todos Ahí tenemos Otro cofrecillo ¿En serio? No podemos cruzar Al barco Hay una bandera pirata Me tiro al agua ¡Ay! ¡Me morí! Me he suicidado No hay nada por aquí Tío ¿Sabes cómo llegamos Al barco Ya he dado una poción Vamos a ver Vamos a ver Ojo por aquí Sí, sí Me he suicidado Yo solo Pues no sé El camino Vamos a ver Esto cómo va Ahí abajo No puedo bajar No tengo ni idea Nada Esto no se puede destruir A ver Creo que es por aquí No No Me he llevado al mismo sitio Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero que viento! ¡Chasho! ¡Oma! ¿Qué le he dado? Han salido de aquí De la nada Y ojo Yo para mí cae allí Pero es que no sé Cómo llegar No tengo ni idea Chavales A ver si es por aquí Un cubo Podemos reponer fuerza Dice Vale Zona nueva, ¿eh? ¡Genbu! Nivel 13 Ojo, ¿eh? A ver El genbu este Sí, sí, sí Bueno, este no va a venir muy bien Este no va a venir muy bien El espado Y el genbu entonces Va a ser para la otra, ¿no? ¿O no? No No sé para quién será Caracana Caracana Esta no sube Ahí Defensa mágica Y física Pues venga Este me lo digo Va muy bien para el lancero Creo que va muy bien Ojo, la ropa de montaradas también, ¿eh? No va, pero me quita Defensa física y mágica Nada, nada Seguimos Con la otra Con el conjunto El álbico Eso que es, tío Cuánto le he estriado Y tiene ahí un De Ronin Vocación de Ronin Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué nos da de Ronin? Me lo dejo, ¿eh? No tenemos ningún Ronin Pero Tenemos la estriada La verdad, el día nos viene muy bien para el lancero, ¿eh? Este nos sube el Ronin A ver este de lancero Tenemos el lancero a 63 Poca broma, ¿eh? Vale Vale He dado ahí un poquito ya automático Es que no le quiero dar al automático, tío Que va muy bien Turbión de nivel 11 El mismo, ¿no? Dices que es el mismo Es el mismo Katana y Ronin A ver Inflige grave daño Vale Está de postura Zen Ten pulsado de R1 Para activar la postura Zen Aumentar tu poder ofensivo con la Katana Vale Pero no tenemos ninguna Katana, ¿no? Para derivar ataques De R2 a R2 Para infligar el instante grave daño Mientras consumes PM Los Roniners pueden ejecutar Tajo subito con R2 Un ataque que inflige gran daño de ruptura Manténlo pulsado para potenciarlo Bueno, pero... No tengo Ronin Me falta la Katana No sé Y ahí, tío, cómo llegamos Bueno, vamos a ver qué descubrimos Este nada Cubo Cubo No sé por qué me mata otra vez aquí Ah, el Ronin, el Ronin Vale, vale Estrés, tío Pero es que no tenemos ninguna Katana Joder Tenemos ahí otro... Otra profesión ahí Dos, cuatro, seis, siete Ya tenemos siete Pues está muy bien Venga, grabamos ¿Y ahora qué? ¿Por aquí o qué pasa? Sin dangosta de coral rojo Creo que por aquí ya volvemos para atrás, ¿no? Buah Me has perdido ya ¡Ay, ay, ay! Viuda negra Pero... No veo nada por aquí Es con lo que sea Un monstruo o algo ¿Qué va, tío? Tiene que haber por ahí Pero no lo veo Está por otra zona Se está quedando conmigo ahí Y algo, ¿eh? No sé qué puede ser Bueno Cosa más rara, ¿no veis? Suena saltitos por ahí Y todo Estoy muy perdido, ¿eh? Os lo digo Al final el barco No hacemos nada Creo que estoy volviendo Todo para atrás Sí Bueno Estamos aquí otra vez Ancladero cerúleo ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Alguien sabe? Pero vamos ¡Ojo! No les puedo lanzar ¿Lo han lanzado o qué? Pero no Me he dado No tengo PM Para lanzarle ahora ¿O qué pasa? Con esto no le doy Yo digo anda con la lanza Digo a ver si le doy Pero no Qué raro, tío Es que tiene que ser eso El palo ese Que caiga para algún lado Y poder nosotros Pasar Qué raro, tío Lo bien que íbamos A ver si me da aquí Un poco PM O yo que sé Para pegarle Vamos a ver Piratilla esto Se me ha pegado, ¿eh? Ahí está Pinoso nivel 13 Eso le viene bien a la A la Neo Al escudito Ven, aquí hay otro camino La guarida, no, no Está aquí donde hemos venido Ven, esto fue lo primero A ver esto Toma Toma Que liamos, ¿no? Fu Ya os digo Estoy un poco Perdido No sé cómo accede al barco Pues qué raro No lo veo, el murciélaguillo Cómo ataca, oye Toma Crítico Toma Crítico Mola, ¿eh? Lanzar la La lanza Valga la redundancia Toma Pero ya está Esto ya lo hemos hecho Y aquí no hay nada Tengo que pegarle, yo creo A aquella de esa, ¿eh? Al mastía Al mastía Aquel o algo Para que caiga Otra cosa no tenemos Saltar o algo Y a morir otra vez Como un low Me quita vida, ¿eh? Me quita vida Es que no salta Es que no salta Este no salta No me puedo saltar Y de un salto al barco Madre mía Cómo vamos a llegar allí, tío Ojo El barquito Bueno, pues a ver si lo descubrimos Y la bala de cañón O algo El agua es mortal El agua Ya sabemos que Que nos mata La banderilla pirata Ahí Tampoco puedo azar A esa zona No sé Algo falta aquí, tío A ver De qué manera Podemos nosotros A ver El mástil ese Si se rompe ¿Qué más tiene ahí? Se nos va, tío Qué raro, ¿no? A lo mejor le tengo que pegar con Con magia No tengo ni idea Aquí no llego Vamos por si he llegado, ¿eh? Vamos a quedar sin PM otra vez Qué mal, tío Pero es que no me dice nada No me da ninguna pista Ni nada Qué raro Bueno Vamos a dar más Esto delancero Esfuerzo Vale Y arqueo, ¿cómo? Aquí Vale Ya lo tenemos Otra estriada Esto no sube lo de running A ver Bueno Bueno Quita ahí uno, tío Esta creo que es de mago La máscara de esta Venga, le he dado ya ahí Directamente al Esta no, no la voy a cambiar Aquí el espinoso Creo que le vendría bien A ver No, lo tiene bien Nivel 13 Está bien Está bien Sí Sí Está bien Ok Guardamos por aquí Y no sé, chavales Si alguien sabe Cómo pasar esta zona Yo no tengo ni idea Hay algo ahí debajo Pero claro Es que está por el otro lado Y no le doy Tengo que llegar ahí Y no sé cómo Tiene que haber alguna zona Pero Siendo angosta de coral rojo No sé, tío Entonces debería de llevarme ahí al Ya hemos estado antes Yo oigo algo Pero no No sé qué Qué puede ser Qué raro, tío No puedo hacer nada Aquí la telaraña Vamos a seguir Venga Vamos, vamos Vamos Ojo, aquí Ojito Y hay que reventar este también Ahí Venga Vale Parece que hemos encontrado el camino ¿Eh? Por fin Venga, muy bien Nuestro lancero ahí Vamos de hoy La balda Venga Parece que hemos avanzado Es que no era por el barco No sé por qué Yo creía, pensaba Que era ahí En el barco Pero bueno Controleo Rama un poco Aquí el trocofrencillo La tónica seca Esa paloma Otro cubito Vamos a ver que nos cuenta Dos puntos de trabajo Delance Lancero La velocidad de recuperación De ruptura Que no sé guardarme Aumenta la vocación De lancero Este puede estar muy bien También Ahí Ya no podríamos Pero bueno A ver El decrimidor Tenemos otros dos puntitos Aumenta los daños físicos Infringidos Un golpe perforador Que inflige Gran daño de ruptura Está muy bien también Pero bueno Esto puede reducir El consumo de PM Cuando se utiliza El molino Este mismo Ok Ya el de running Este aumenta La vocación Perfecto Tenemos cinco Trozos de ánima Ahí Guardamos Vale Ok Chao Como es que Que gracioso Vamos aquí El castillo Cuidado El castillo Me ha matado Me ha matado El ataque espinoso Pues nada No hemos podido Bueno Bueno yo creo que Lo vamos a ir dejando Por aquí Hemos guardado Antes la partida Vale En el próximo Capítulo Pues A ver si terminamos La guarida Esta pirata Yo creo que puede estar bien Venga Un saludito para todos Peñita Cuidarse mucho Chao Chao Ya sabéis que está gratis Hasta el 19 Abril Así que aprovechad Y descargarlo Bye Bye